Watch me now! Y se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, 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 así To the bomba make you with the round round Get down the floor and grab it down down Show me your moves cause you're the one one But shake it down into the bomba Hands on your head, hands on your knees One, two steps, and then you do the deep Onto the beat, right on the sleeve Thought you couldn't do it now, baby, just do that Bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Pero esto todo se acaba, acaba I'm running down, I'm running down I'm running down I'm running rock I'm running rock I'm running rock Watch me now I'm running down, I'm running down I'm running down I'm running rock I'm running rock I'm running rock Y aquí se viene azul azul con este baile Para bailar esto es una, para gozar esto es una, todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan, todas las radios lo ponen, las discotecas lo ponen, toda la gente lo baila, pero esto tonto se acaba, 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 acaba.